Descubre las causas de la migraña. Expertos aseguran que la migraña se origina por una anormal actividad cerebral. Esta puede desencadenarse por múltiples factores. A continuación recopilamos las causas más comunes. Deshidratación o hambre, estrés y ansiedad, falta de sueño, exponerse a luces fluorescentes, abstinencia a la cafeína, esfuerzo físico extremo y cambios en niveles hormonales. Conoce los beneficios que aporta el té de romero. Aromático y en delgadas ramificaciones, el té de romero ha sido utilizado por miles de años como un remedio para ayudar al tratamiento de diversas enfermedades. Esta planta nativa del Mediterráneo es una gran fuente medicinal, sobre todo para oxigenar el cerebro, carmar la migraña, aliviar los dolores óseos y musculares. El té de romero también es un antidepresivo natural que presenta además múltiples vitaminas permitiéndole a quien lo consuma mejorar su estado anímico. También su uso es eficaz para mejorar la digestión y el apetito, solucionar problemas hepáticos, de caries y relacionados con presión arterial baja. ¡Gracias!